Hola, saluditos para todos. Hoy en Cocinando con Marta voy a hacer unas ricas y deliciosas chuletas en jugo de piña. Así que para eso voy a usar aquí sal al gusto, cúrcuma, jengibre y hojitas secas que tiene orégano y hierbabuena. Así que eso es todo lo que voy a usar. Un diente de ajo y cebolla rallada y un poquito de una cucharada de salsa soya. Eso es todo lo que voy a usar en esta preparación y que no falte ese jugo de piña licuado. Así que vamos a empezar con las manos a mover para que se mezclen todos estos sabores y la carne coja ese rico sabor, esa sazón. Así que aquí tengo el jugo de piña, está congeladito porque tenía la piña congelada. Y bueno, vamos a comenzar con estas ricas y deliciosas chuletas de cerdo, medallones como le llamo. Pues aquí las puse a sofreír en un poco de aceite de oliva. Y bueno, para de último, entonces le tiramos el jugo de piña, que es el que va a poner esa chuleta en un punto de dulce delicioso. Aquí la vamos tirando. Un punto de dulce delicioso y jugoso. Así que eso es todo facilito de hacer estas ricas y deliciosas chuletas que aquí se las presento. Y bueno, lo más rico, lo más delicioso acompañado de una ensalada taza cocida, un huevo. Así que puse dos proteínas en esta comida, con unas lentejitas y un rico té de frutos rojos. Eso es todo mis amigos. No olviden suscribirse siempre en Cocinando con Marta en mi canal, que es su canal. Así que chao mis amigos, los quiero un montón y saluditos para todos. Chao, chao.